Mi nombre es Luz María Montero, soy de San Ramón, soy educadora pensionada y participo en el programa del adulto mayor de la Universidad de Costa Rica. Estoy recibiendo cursos en el museo, aquí me he recibido cursos de tejido, de artes, de tintura y actualmente estoy recibiendo un curso de manualidades, pero lo que más me gusta es que vengo a participar, a compartir, a tomar un café con mis compañeras y nos sentimos muy bien. Mi nombre es Francisco Vargas Tejada, tengo de edad 69 años, vivo en Río Jesús de San Ramón, en realidad pues gracias a Dios he experimentado muchas cosas que he venido aprendiendo, cosas que no sabía, aquí en este museo de San Ramón y ciertamente me siento tranquilo, alegre por todo en realidad lo que voy aprendiendo.